Tú sabes que fuimos tú y yo un mismo continente Y aunque mi marea te marea sé que sientes Que yo te busco nena en mi navío errante Y después de la tormenta ya no soy el de antes Siento que respiras, que a tu entraña yo me acerco Siento tu latido, siento el calor de tu cuerpo Tierra prometida, la quimera, un nuevo suelo Donde se respira solo el olor de tu pelo Soy un áfrago y siento que mi alma se desmaya Mira necesito respirar entre tus playas Tu estrella me guía y en la brisa me respondes Pero dame una señal que es más difícil si te escondes Dime a cuántas millas estoy de tu orilla Si navego nado hacia el otro lado Flotando en el medio de tu mar me tienes Dime si yo voy o dime si tú vienes Dime a cuántas millas estoy de tu orilla Si navego nado hacia el otro lado Flotando en el medio de tu mar me tienes Dime si yo voy o dime si tú vienes Si tú vienes Dime si tú vienes Tú sabes que fuimos tú y yo un mismo continente Y aunque mi marea te marea sé que sientes Que yo te busco nena en mi navío errante Y después de la tormenta ya no soy el de antes Siento que respiras que a tu entraña yo me acerco Siento tu letido, siento el calor de tu cuerpo Tierra prometida, la quimera, un nuevo suelo Donde se respira solo el olor de tu pelo Soy un afrogo y siento que mi alma se desmaya Mira necesito respirar entre tus playas Tu estrella me guía y en la brisa me respondes Pero dame una señal que es más difícil si te escondes Dime a cuántas millas estoy de tu orilla Si te abrigo nado hacia el otro lado Flotando en el medio de tu mar me tienes Dime si yo voy o dime si tú vienes Dime a cuántas millas estoy de tu orilla Si te abrigo nado hacia el otro lado Flotando en el medio de tu mar me tienes Dime si yo voy o dime si tú vienes Si tú vienes Dime si tú vienes Si tú vienes A cuántas millas estoy de tu orilla A cuántas millas estoy de tu orilla A cuántas millas estoy de tu orilla A cuántas millas estoy Dime a cuántas millas estoy de tu orilla Gracias.